años de edad, Lidia Majano, que a propósito ya han detenido a su pareja, esto en Santa Rita y Oro, ya han detenido a su pareja para poder dar con la investigación. Lamentable Jorge Francis, deja dos niños huérfano, la persona detenida que sería la pareja de esta joven asesinada, la persona detenida es el señor Juan Bautista Reyes, de 42 años de edad. Él es sospechoso, según las autoridades, del delito de parricidio en perjuicio de su pareja sentimental. Noticia que dábamos de último momento en HCH Matutino, esta joven de 35 años de edad, identificada como Lidia Azucena Majano Arias. Pero bien, seguimos con más información.